Ahora que van a platicar de mi, ahora que les contaron Ahora que van a platicar de mi, ahora que les contaron Ahora que le fueron a mi toquear, que siempre he sido el malo Hoy traigo pala, pa' la tierra pa' que me sigan echando Les faltó psico pa' contar lo que me la siguen pelando Y si me miran que borrecio, no crean eso, apenas voy calentando No fue por suerte, fue por huevos lo que ya llevo logrado El pez se muere por su boca y yo siempre como callado Hubo personas en las que confié, después me traicionaron Hoy dicen que del suelo despegué, que bueno que notaron Para que sepan que Lencho ya tiene casa y ahora no están invitados Mi familia se fue al verme caer, otros lo festejaron Quien vive confiado debe saber morir ha traicionado Todo lo que tengo le debo a Dios, el quito multiplica Y yo la vida la pongo por dos, mis hijos, mi güerita No le tengo miedo a la muerte que es lo único seguro que tengo ahorita Mi padre que gusto volverlo a ver, la reja sonda hombre Se entras sin decirles quién es quién y sales con buen nombre Yo soy la J, soy la R, soy el de la visión verde Tengo bien claro que para aprender muchas veces se pierde Yo vengo de gente humilde, sé lo que es estar abajo caminando a paso firme Ahí nomás quedó viejones, fierro Yo soy la J, soy la J, soy la J, soy la J, soy la J